Yo no me imaginaba que iba a trapear a tanta gente, te lo juro que ni en el mejor de los sueños me imaginaba que iba a trapear a tanta gente. Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo como usé todas las trampas que hice en el canal. Hice un directo y la verdad es que fue muy bien. Literalmente trapeé a tanta gente que pude usar casi todas las trampas que tengo aquí en el canal. Así que para este video quiero poner como meta de likes unos 2500 likes. Así que por favor amigo, no me falles. Y recuerda suscribirte al canal si es que no estás suscrito. También comparte el video con tus amigos si es que tienes amigos. Y ahora sí, les dejo con el video. ¿Qué? ¿Te metes o qué amigo? ¿Te metes o qué? Vamos a ver qué trampa le hacemos. Lo podemos ahogar, ¿sabes? Lo podemos hasta ahogar. Amigo, te podemos ahogar. Voy a ocupar que te salgas de acá. Salte. Sálgase de aquí amigo, sálgase. Ahí está, ya cerré. El tipo se salió. Lo empezamos a encerrar así como que parezca uno por uno. ¡No! ¡No te regreses! ¡No te regreses! ¡No! ¡Se bugueó! ¡Se bugueó! ¡Se bugueó! ¡Se bugueó! Ahora lo sacamos, ahora lo sacamos. Ahí está, ahí está. Ahí te quedas allá adentro, ¿eh? Ahora tenemos que buscar bloques. Y miren, un cubo de agua. Un cubo de agua nunca viene mal. Cuando estás trapeando un cubo de agua es tu mejor amigo, ¿eh? Vamos a trapearlo con bioloques de diamante. Para que le duela. Creo que por acá. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Casi F. Ahí está aquí él, ahí está aquí él. Si rompo acá, rompo acá, rompo acá, puede perlear por acá. Ya lo trapeé uno por uno, ya está en uno por uno. No, 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 casi los taco. Poco a poco ya le vamos adorrando para que pueda estar trapeado muy bonito, ¿ya ven? Es la trampa más cara que he hecho, ¿eh? Lo estoy trapeando en diamante al pobrecito. Ahí está el agua. Y bueno, esperar que se ahogue. Ya no puede salir. Atorado 100%, ¿eh? Oh, más del 80% que mira mis videos no está suscrito. Así que asegúrate de estar suscrito a este canal. Ya que muchas veces YouTube te desuscribe de los canales. Así que asegúrate de estar suscrito. Y también activa la campanita de notificaciones. ¿Vean cómo intenta perlear y ya se empezó a ahogar? Claro que sí. Trampa con diamantes, beso. Hasta una buena miniatura sería así, ¿sabes? Una buena miniatura para el segundo canal. Por si no saben, amigos, tenemos segundo canal. Link acá abajo en la descripción. Contemplemos cómo está muriendo. Ay, no, pobrecito de mi amigo. Pobrecito de mi amigo. Y también síganme en Twitter porque, pues, ahí aviso cuando hago directos también por Twitch. ¡Eh, se desconectó! Ya le empezó a buggear. Ya le empezó a buggear, amigos. ¡No! Le maté al aldeano. No, le maté al aldeano. No. No. ¡Oh! Tenía armadura súper buena. Tenía armadura súper buena. Armadura protección 3. ¿Quién osa entrar a mi FAQ? ¡Usted no! ¡Usted lo van a matar! ¡A usted lo van a matar! ¡No! ¡No! Ya se lo... Yo quiero que... Yo quiero que... Yo quiero que... Yo quiero que... Perdón, amigo. Un saludito, amigo Joaquín. Te quiero. Te quiero, Joaquín. Nico. Nico. ¡No! Me hicieron pervlog. Me hicieron pervlog. Quiero matar a este. ¡No! Lo mataron. Un saludito, amigo Nico. Ok, vamos de regreso a mi FAQ. A ver si se mete a alguien. Este que está peleando contra mí. ¿Se mete? Ok, se metió uno. Se metió uno. Perfecto. A ver si lo podemos trapear a este men. ¿Por qué? Pueden usar el ítem este de antitrapper contra mí. Y de esa forma yo no los podría trapear. Fácil. Uno por uno. Listo. Así, así, amigos. Así es como se trapea a alguien. Se los juro. Así es como se trapea a alguien. Uy, 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 uy. Vamos a cifrear. Ponerla acá, ponerla acá, ponerla acá. ¡No! Acá dije. Perlió mal, perlió mal. Aléjase, aléjese usted. Ahí está. Pues tenemos más oportunidades para hacerlo porque tiene peltag. Vamos a hacerlo rápidamente esto. El lava, agua. Perfecto. Cristal. Y perfectamente, amigos, la trampa de agua y lava que ustedes decidieron en Twitter. ¡Está intentando minar! Ahí está. Ahí está. Aimo, mira Aimo. Este es el owner. Este es el owner. Míralo, míralo. Se pone a reír en el chat. Se pone a reír en el chat. Vean eso. Lo tengo bien trapeado. Eso se merece un like. ¡Ja, muerto! No le dejaba potearse lo más seguro. Me dejó todas sus pociones. A ver, a ver, a ver. Trapeamos por acá. ¡No! ¡No, no, no! Abrí esto para que se pueda meter a mi FAQ. A ver, ¿quién se mete? ¡Se metieron como 18! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Se metieron como 18! ¡No, no, 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 no! Empezamos esto mal. Nos metemos, nos salimos acá. Se están peleando dos. O sea, que son de diferentes FAQs los que se metieron. Como pueden ver ahí. ¡Ah, no, no! Son de diferentes FAQs. Son FAQs amigas. ¡Se metió uno! ¡Por fin! ¡Se metió uno nada más! ¡Se metió uno nada más! A ver si le podemos trapear igual a este. Voy a intentar todas las trampas que ya hice en todos mis videos, ¿eh? ¡El macho! ¿Qué? ¿Usted se mete o qué? ¿Usted se mete o qué? Si no se mete, yo le trapeo, ¿eh? Si no se mete usted, yo le trapeo. Le pongo acá un bloque. Le pongo acá, le pongo acá, le pongo acá. Listo, acá, acá. Y ya, ya, ya. Bueno, ya lo tengo trapeado en un lugar más chiquito. No sé si le abro la puerta a este. Acá la hago así. Y listo. Básicamente está en un uno por uno. Vean. Uno por uno. Uno por uno. A ver tú, ¿usted qué? ¿Usted también quiere pelear? Le metemos en uno por uno igual. Lo trapeamos al lado de su amigo. Justamente como usted quiera. Ahí está. Lo trapeamos al lado de su amigo. ¿Cuál es el problema aquí? Justamente al lado de tu amigo te voy a trapear. Les juro que no sé cómo estoy haciendo estas trampas. Ahí está. Lo taggeo a este. Para que no se me escape. A este lo tengo que taggear justamente al lado de su amigo. O sea que tiene que estar. O lo podríamos trapear en el mismo bloque de su amigo. Véngase para acá usted. Ahí está. Lo trapeamos. Lo trapeamos. Está este en un bloque acá. Y el otro está en un bloque acá. Si ponemos un cristal en medio. En teoría vamos a poder ver a los dos. Los dos amigos. Claro que sí. Ahí están. Cielos. Qué macizo. Vean cómo se dan pociones estos mensos. ¿Sabes que a ti te ahogo de una vez? Claro que sí. ¿A ti? Pues también. Pues porque el chat dijo. El chat decidió. Yo no les quería ahogar amigos. El chat decidió por ustedes. Está más chida. ¡Ya se murió uno! ¡Ya se murió uno! F por ese chat. F por ese. Es más a este le podemos hacer la piscina más grande incluso. Ya tiene una piscinota para que se ahogue. Él solito. Justamente solo para ti amigo. Vean todos los que están aquí en la puerta. Vean los que están aquí en la puerta. Están viendo cómo te mueres. ¿Saben qué podríamos hacerle a este? Podríamos trapearlo aquí. En uno por uno. Ahí está uno por uno. ¡No! 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 Slap aquí. Le ponemos más bloques aquí. Para que el tipo no se pueda salir. De igual forma rompemos aquí abajo. Y rompemos aquí. Y aquí, aquí, aquí. Y ya lo podemos farmear. Desde acá afuera. Bueno desde acá adentro ¿verdad? Así que amigos. Recuerden. Una vez que matemos a este. Que por cierto la estaba buggeando. Voy a pegarle una vez más aquí. Una vez más aquí. Una más aquí. Voy a ir por mis famosas palancas. Que como saben. Yo pongo palancas. Y la gente. Se murió quemado este. No fue este el que murió. ¡Se murió quemado! ¡Se murió quemado chat! ¡Se murió quemado! ¿Qué fue eso? Amigos. ¿Quién más quiere entrar a mi FAQ? ¿Quién más quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? ¿Usted quiere entrar? Vamos a ver si se mete. ¡Se metió el solito! ¡No me deja ni entrar a mi FAQ! Ahí está. Me metí. Vean este. Le estoy pegando. Pobrecito, men. ¿Qué hace? ¡Oh! No tenía cosas. Oh. Perdón. ¿Quién quiere pasar a agarrar cosas? Eh. Véngase acá a la esquina. A ver. No se diga más. No se diga más. Ok. Vamos a intentar hacerle la trampa del yunque, ¿ok? No estoy muy seguro si va a salir bien. Tengo que tenerlo taggeado. Estoy buscando madera. Aquí tengo madera. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que poner un slap acá abajo. Se pone esto. Perfecto. Tenemos slap abajo. Ahora tenemos que taggearlo. Lo taggeamos. Perfecto. Subimos para aquí. Vamos, 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 vamos. Aquí es donde tenemos que poner los yunques. Así que lo que voy a hacer es que vamos a hacer un hueco acá para que el tipo no pueda subir. Estoy muy nervioso. Estoy muy, muy nervioso por lo que estoy haciendo. Y ahí está abajo. Yunque. Yunque. A ver, ahí le hizo daño. Yunque, 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 Yunque. Yunque, 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 Yunque. No, no les hace daño. O sea, le hace daño pero no lo mata. Por favor, amigo, tienes que morirte con los yunques, ¿eh? Y no se muere, vea, no se murió. Vamos para arriba otra vez a intentar hacerle, tirarle el último yunque, ¿eh? A ver, aquí está el último yunque. ¿Nada? No, no le hizo nada. Casi, casi sale la trampa del yunque. Lo que voy a hacer es que le voy a gastar pots con el arco. Y hasta que el tipo ya no pueda más, pues le voy a empezar a tirar los yunques. Vamos a hacerle daño con las pots, con las flechas, perdón. Ahí está, le hacemos daño con las flechas. Y más daño. 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 En todos los yunques ponerlos desde aquí arriba. Si ponemos los yunques desde aquí arriba, en cualquier momento debe salir ese que murió por yunque. Vamos a seguirle... ¡Oh, lo maté con la flecha! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Segundo intento, segundo intento. Tenemos al tipo trapeado desde aquí, ¿eh? Vamos a tirarle yunques a ver si es que se muere. El docer allá abajo con los yunques. ¡Sí se murió! Bueno, no funcionó la trampa de los yunques, ¿eh? Le maté con el arco antes, le maté con el arco antes al pobre. Literalmente estoy en un duelo con él a uno versus uno. Me, me, me switcho. ¡Oh! ¡Tiene switchers! ¡Tiene switchers! ¡Me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa mucho! Amigo, te voy a trapear, te voy a trapear. Lo siento, amigo, ahí está, le vamos haciendo más chiquito, más chiquito. Si perlea, igual está trapeado, ¿eh? Ahí está, uno por uno. Perfecto, voy a usar palancas, voy a ir a buscar palancas para matarlo más rápido. Perfecto, esto acá, palanca abajo. Tiene switchers todavía, no los ha guardado o no sé si es que no tiene enderchest. Un bloque arriba para ser, pues, críticos. Amigos, eh, recuerden que los que no están suscritos al canal, suscríbanse. Eso ayuda demasiado a todos nosotros, ya ven. No se pudo potear, no gastó ninguna de sus pociones, nuestro amigo. Yo voy a guardar todo lo que conseguí. A ver, un switcher, un switcher. Quiero que vean cómo funciona el switcher, ¿eh? A ver, aquí se están peleando, aquí voy a poner esto, así. Aquí voy a tirar el switcher. ¿Quién viene para acá? ¿Quién viene para acá? Hola, amigos. Tú vienes para acá, le tiro el switcher y se cambia de lugar conmigo, ¿ven? Y exactamente, el switcher es para eso, para switchear lugares. Te cambias de lugar con el tipo con el que estabas. Ahí está, vean, le puse una palanca arriba, le pongo una palanca abajo y está trapeado. Eh, me intento, me intenta perlear, me estoy intentando perlear. ¡Ya no está! Pues, ¿sabes qué? Se escapó, desapareció. El tipo se logró escapar. Siempre cuando hago una... ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Ahí está aquí, ¿no? No sé, no, lo mataron, lo mataron al pobre. ¡Trapé como a 18! ¡Trapé como a 18! ¡Trapé a 2! Tengo trapeado a 2. ¡Ya están los dos en un 1x1! ¡Están 3 en un 1x1! ¿Acaso eso es tu obra del destino? ¡Destino, eres tú! ¡Destino, eres tú! ¡Tengo trapeado a 3 en un 1x1! Ah, bueno. Yo nada más voy a desapar acá. Voy a poner esos bloques aquí para que la gente no pueda sacarlos. Y vamos a matar a los tipos. Son 3 en un 1x1. ¡3 en un 1x1! ¡3 en un 1x1! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Y estoy grabando! ¡Estoy grabando y estoy en directo! Amigos, esto no es un sueño. Vamos a ver si los podemos matar. Se están poteando bien, los tipos lo están haciendo bien. Voy a poner un bloque acá porque se me hace que me quieren perlear para afuera. Y no voy a permitir eso. A ver. Espero que los matemos pronto, ¿eh? Espero que los matemos muy pronto. Por favor. Ya, de una vez, chat. De una vez, saluden a YouTube, ¿eh? Saluden a YouTube porque se va a poner increíble esto. Se va a poner increíble esto. Saluden a YouTube todos ustedes. No se mueren estos dos todavía, ¿eh? No se mueren. Creo que se están peleando ahí en el 1x1, ¿eh? A ver. ¿Se habrán peleado en el 1x1? ¡Eh! Sí se están peleando. Se están peleando. No eran amigos. Matamos a este. Matamos al otro. Vean cuántas cosas acaban de quedar acá. Uy, se está poniendo bueno. De hecho, ya matamos a todos los que están acá afuera de la FA, creo, ¿eh? Este pues no puede agarrar. Este pues está aquí muy tranquilo. Le hacemos así. Lo trapeamos. Claro que sí. Y trapeamos a otro. Le podemos poner una palanca aquí arriba y está trapeado automáticamente. No puede salir. ¿Tiene fire-res? ¡No tiene fire-res! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Funciona la trampa de lava! Primera vez que hago esta trampa en todo mi canal. La trampa de lava. Porque normalmente la gente aquí en HSF tiene fire-res. Y este tipo pues no tenía fire-res. No contaba con fire-res. Lo que voy a hacer es que voy a tapar acá para que no lo puedan sacar de ninguna forma. Esto que te lo juro que nunca, nunca, nunca lo había hecho en el canal. Esto sí se merece un like, ¿eh? Ya se puso full skin. Empezó a guardar todas sus cosas el pobre. Sabe que estaba... Y se murió. Oye, sí, sí, en el chat. Un goloso ya lo va a poner. No puede ser. No puede ser. Todas las trampas que yo se me habían ocurrido en la cabeza. Las acabo de cumplir todas. Ya no tengo que hacer ninguna más. Ya me puedo retirar de Minecraft. Ya estuvo. Ya, ya, ya. Ya me puedo jubilar de Minecraft, amigos. Ya estuvo. Si abrimos esta. Abrimos esta. ¿Quiénes entran? A ver. ¿Quiénes entran? Entró 1, 2, 3, como 18 y entraron acá. ¡Oh, no! Es mucha gente. Es muchísima gente la que está entrando, ¿eh? Vamos, yo como si nada voy a empezar aquí a hacer más chiquito esto. Y más chiquito esto. Y más chiquito aquí. Haciendo más chico. Más chico. Más chico. Esto aquí también. Casi se me escapa ese. Voy a empezar a hacerlo más chica para que los tipos se empiecen a paniquear. Ok, ya este lado tenemos el 1x1. A ver, a ver, a ver. Se me está explotando un poco la cabeza de todo lo que está pasando ahora mismo, ¿eh? Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, Eduardo, tranquilo. Es solo traps. Son solo traps. ¿Y este de acá? Se murió. Se murió quemado. Se murió quemado, miren. Lo maté quemado a ese pobrecito. Si le pegamos a este, les pegamos a ellos, a sus respectivos bloques. Y los noqueamos, miren. Si les pegamos así. A sus respectivos bloques. Y los pegamos así. Ya están en un 1x1. En 2x1 ellos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! 1x1 creo. No, 2x1. En 2x1 los tengo. Llamero, llamero, eh, llamero. Todo a su tiempo, amigos. Todo a su tiempo. Y listo. Están en un 1x1 legalmente. 1x1. Les puedo hacer obitrapa a los dos. Para que se empiecen a ahogar. Lava, agua, cristal. Listo. Trampa de obsidiana. Hecha. Lista. Vean eso. Aquí los tengo a los dos. Trampa de obsidiana. Lista. A 2 personas en una trampa de obsidiana. Vean qué bonito. Qué hermoso se ve esto. Están intentando minar la obsidiana. Vean cómo es en su desesperación. Están intentando minar la obsidiana los pobrecitos. Pobrecitos, de verdad. Y estos Vents se están muriendo aquí. No, ya la están muriendo, amigos. No, vamos a matar al aldeano este. Vamos a matar al aldeano, al aldeano, al aldeano. Ahí se volvió a conectar el tipo. Se volvió a conectar. No, no hagan eso, amigos. No lo buguen con los aldeanos. No lo buguen con los aldeanos. ¿Ya ven? Les estoy intentando pegar a los dos. Ya no saben cómo ni cómo sobrevivir. Váense para acá, váense para acá. La trampa de obsidiana funciona bien. Nada más que tengo que cuidar esto porque los aldeanos se pueden ir. Y pueden, o sea, pueden irse completamente, ¿sabes? Por favor, aldeano. Tengo que matarlo, tengo que matarlo. Maté a este. El aldeano, el aldeano, el aldeano. El aldeano, el aldeano, el aldeano, el aldeano. La trampa, ¿eh? Si desaparece el aldeano, el tipo se sabe la trampa. Es más, lo voy a matar con la espada. Con esta espada, con la que mata a todos ya. ¿Aldeano? Muerto el aldeano. GG, amigos. Y abro las puertas para que entren todos. Todos pasaron al uno por uno. No te creo esto. Todos los que estaban aquí pasaron al uno por uno directamente. No, 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 no. No te creo esto. No te creo esto. No te creo esto. No creo que esté pasando esto. No, 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 no. ¿Vean cuántos hay aquí? Hay como 18 mil personas allá. Están aquí todos. Me da miedo. Me da mucho miedo meterme con ellos, ¿eh? Cuatro personas que tengo aquí puestas. Es que ya no se me ocurren trampas. Llegó al punto de que ya no se me ocurren trampas por hacer. A ver. Si les farmeo desde aquí. No, no se puede. No se puede. Es peligroso farmearles desde acá. Es muy peligroso farmearles desde acá, ¿eh? Tendría que poner un bloque acá. Un bloque cuando todos se pongan en el mismo bloque. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, ahora que todos están acá, los separo. Este queda aquí solito. Si le rompo este de arriba. Sí. Ah, bueno. No te voy a dejar ahí solito, ¿sabes qué? Te voy a dejar ahí solito, amigo. Están en uno por uno todos estos, por favor. Es el mejor día de mi vida. Es el mejor día de mi vida hoy. Tres trapeados. Otro combo de tres. Le pongo una palanca aquí. Y si le hago críticos. Creo que no va a poder salvarse. Creo. Porque tiene palanca. Perfectamente no se puede salvar porque tiene palanca. Aquí se acaban de matar a uno porque tienen palanca. De igual forma no se pueden potear. Palanca arriba y palanca abajo. ¿Cuántas cosas tienen ya estos? ¿Cuántas cosas tienen estos? Vean eso. ¿Y si desclaimeo TommyFuck? Estoy pensando en si desclaimeo TommyFuck para que todos puedan entrar, romper, agarrar cosas. A ver. Solo para ver qué pasa. Me da curiosidad, la verdad. Como es el fin del mapa en 57 minutos, no me da miedo hacer eso. No sé si lo quiero hacer. A ver, a ver, a ver. Trampas ya hice muchas. Me hice demasiadas kills con las trampas. Trapeé a demasiada gente. Dos mil años más tarde. Barra F. Uncle. Bueno, me voy a poner F disband. F disband. Se va a morir mi piña. Se va a morir mi piña. Vean toda la gente que está ahí arriba intentando. A ver. A ver cuánto tiempo tarda viva la piña, eh. ¡Ya no tengo fuck! ¡Ya no tengo fuck! ¡Ya todos están entrando mi piña! ¡No! ¡Ve cuánta gente hay dentro! ¡Ve eso! Toda la gente que puede entrar y agarrar cofres y agarrar cosas es increíble. Amigos, disfruten el final del mapa. Bueno. Eso, amigos, algún día fue una piña, eh. Ya no queda casi nada de la piña. Deja oiga la parte de arriba. ¡No puedo! ¡Ya la clamearon! ¡Me clamearon la piña! ¡Me clamearon la piña! ¡No! ¿Luego así? ¡Pum! Ah, no, no, no me sigo. No me sigo como tal. ¿Podría tirarme esa falta? No, no, no. ¿Qué voy a tirar una falta? Si acabo de salir vivo de... Es en serio. Es en serio lo que me acaba de pasar. Es en serio lo que me acaba de pasar. Es en serio lo que me acaba de pasar. ¡No, no, 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 amigos! ¡No, no, no! ¡Vengo en paz! ¡Vengo en son de paz! ¡Vengo en son de paz! ¡Te lo juro! ¡Se los juro! ¡Vengo en son de paz! ¡Vengo en son de paz! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Les juro que vengo en son de paz. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, están debajo de terra ustedes. No pueden invitarme a su FAQ. Estoy atrapado en una FAQ donde hay mucha gente. Estoy corriendo en círculos en su máquina de bots. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Se me hace que hasta aquí llegó. Hasta aquí llegué. Hasta aquí es mi fin. ¿Saben qué sería? Hacerle focus a uno a morir. A este. Este es como tontín. Tú eres tontín. A ver, tontín. Vente, 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 vente. Se te va a quitar el casco, ¿eh? En cualquier momento. No, vean cuántos me siguen. Este no tiene casco. No tiene casco, no tiene casco, no tiene casco. Pati, 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 pati. Focus a ti, focus a ti. No sé si saben, pero estoy legalmente muerto ahora mismo. Vean cuántos me están pegando. ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Nuevo target, el Archer. Nuevo target, el Archer. Archer, Archer, Archer. Tienes que morir. Dame el POTS. Archer, por favor, muere y dame el POTS. Archer, muere y dame el POTS. Eres tú o yo. No hay de otra. Tienes que ser tú, ¿eh? Tienes que ser tú. No te quedes sin POTS. ¡No! Ya me agarraron a mí otra vez. ¡No! ¡No! En la vida había durado tanto en una FAQ. En la vida había durado tanto en una FAQ. ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡No podía ser nada más! ¡Ya no podía ser nada más! Así que sí, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres aparecer en el siguiente video pon un comentario creativo. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¿Ah? Y nos reímos bien y wecho. Y nos vemos en el siguiente video.